Desde que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, estaba en campaña, se rigió bajo el principio de austeridad, pues en todos sus discursos afirmaba que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y eso lo llevó a mantener ese perfil hasta la actualidad. A pesar de que todos los políticos deberían regirse bajo este estandarte, parece que Victoria Rufo, esposa del gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, no lo tiene muy claro, pues según el diario Reforma, se le ha visto acompañada por un fuerte dispositivo de austeridad. Hasta este momento ni Victoria Rufo ni Omar Fallad se han pronunciado al respecto, para confirmar o desmentir dicha información, pero se espera que lo hagan en los próximos días. Por su parte, seguidores de la talentosa actriz emitieron su postura ante esto y dicen que no lo creen, pues Victoria siempre se ha caracterizado por ser una mujer sencilla y sin pretensiones. Victoria Rufo ha sido una de las actrices más queridas por el público mexicano, pues a lo largo de su carrera se ganó el corazón de todos aquellos televidentes que fueron testigos de su talento en infinidad de producciones. La actriz sostuvo un polémico matrimonio con el comediante Eugenio Derbez, pues se dijo que la boda fue una farsa y que el juez había sido contratado por el mismo actor, sin embargo, el actor desmintió dicha información. ¿Qué opinas de estos señalamientos? Con información de Diario Reforma y la silla rota fotografía propiedad de Kenny Plano Informativo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!